Partida en la octava carrera de Laurel Parag. Viene por la parte interior de la pista Cavalry Command a tomar la delantera en el segundo, Elusive Agent. En el tercero, el número cinco, Uncaptured Storm. Más atrás, el siete, Coco Shell junto a Mike Mamba. Y se queda Gambling Tessar en el último puesto. Está dominando Cavalry Command. Cavalry Command adelante en el segundo, Elusive Agent. El Tordillo en el tercero, Uncaptured Storm a unos dos cuerpos y medio. Más atrás, se queda Coco Shell junto a Gambling Tessar y cierra el grupo, el número seis, Mike Mamba. El primer cuarto de milla en 23-4 y está dominando Cavalry Command. Cavalry Command en la punta. En el segundo, Elusive Agent. En el tercero, Uncaptured Storm. En el cuarto, Gambling Tessar. En el quinto, Coco Shell. Y se queda sexto y último, el caballo Mike Mamba. La media milla en 48-1. Y esa está adelante. Ahora, el número tres trata de presionar Elusive Agent al puntero. Cavalry Command también, Uncaptured Storm. Se viene acercando por la parte exterior de la pista. Exigidos. Vienen Gambling Tessar junto a Coco Shell. Y se queda en el último lugar, Mike Mamba. Cuando se están girando la última curva por fuera, viene cómodo el ejemplar Uncaptured Storm emparejando a Cavalry Command. E ingresan a la reggaeta final de Laurel Parga con Uncaptured Storm en la punta. Se va a la delantera con Jevian Toledo. El número cinco en la última carrera de Laurel Parga. Se escapó el número cinco. Uncaptured Storm, el favorito. Les va a ganar galopando el cinco. El pupilo de Anthony Farrior al galope. Les ganó el cinco. Uncaptured Storm ganó el cinco. Para el segundo, el ejemplar Elusive Agent.